Al final, bueno, ya lo spoileé medianamente ahí, al final vamos a hacer algo así como también hardcore con rol con los chicos, o sea, con amigos nada más, o sea, con nuestro grupo literal, no va a ser así de full streamers, algo nuestro, más de la comunidad, ¿ok? Esto es un, es como un, ¿cómo les digo? Una plantilla inicial, no va a ser así el nombre, no va a ser así el logo, no va a ser así nada, ¿ok? Pero vamos a hacer un huevones hardcore o huevones adventure, algo así como un spin-off de huevones con eufonia, ¿ok? Con todo el equipo de eufonia nos van a ayudar, hemos estado hablando, tenemos bastantes ideas, tengo bastantes ideas, todos van a ayudar, no va a ser con streamers como tal así full, sino va a ser con amigos, un server como de 15 a 20 máximo, va a ser así igual de misiones, de que va a haber rol, de que va a haber jefe, de que va a haber dungeons, y tenemos muchas ideas planeadas, que sea para el otro año, que sea el otro año no significa que va a ser mañana, o sea, va a ser a finales probablemente el otro año, porque tenemos que prepararlo muy bien, el logo no me gusta mucho, ni el nombre, va a cambiar probablemente, pero es que el equipo de eufonia todos están ocupadísimos con, de chafío, con lo que tenían que hacer, entonces como que al final no cuadramos ni siquiera el nombre muy bien y cómo iba a ser todo, pero, es oficial, ¿ok? Vamos a hacer una colaboración con eufonia, probablemente más de una, porque tengo bastantes ideas, y luego ya sabrán por qué, vamos a hacer tanto eventos, esto, o sea, puede durar un mes, probablemente o dos, ¿ok? Y luego, tengo pensado más cositas, o sea, que vamos a trabajar con eufonia, he estado hablando bastante con Ale, y me gusta mucho cómo trabaja y tal, y también hay presupuesto, así que cool. Aceptamos ideas como tal, pero pues vamos a trabajar en esto, ya tengo muchas cosas claras, con Dux hemos tenido, bueno, yo tenía esa idea hace mucho, no la voy a decir, pero es una idea muy buena, basado en mapas CTM, con voces, con rol, y algo con nosotros, va a estar muy bueno, créanme que va a estar muy bueno, es algo que voy a trabajar bastante, vamos a unir el lore con huevones también, por eso huevones que Minecraft tiene que acabar, para poder trabajar en esto y hacerlo cool, porque esto es como eufonia, o sea, literal, saben cómo trabaja esta gente, y los voces y todo va a ser una locura en las dungeons, así que vamos a hacerlo como que sea hardcore, ¿no? para que se sienta esa tensión y tal, pero también es algo con amigos, pues no para divertirnos, para pasar el rato y tal, pero probablemente hagamos algo así de vidas, no sé si de una, si de tres, ahí vemos cómo hacemos, ¿no? y para equilibrar también todo, porque no todos tenemos el mismo nivel, pero va a ser algo divertido en Minecraft Aventura, y va a valer completamente la pena, créanme, voy a hacerlo para que esté muy cool, y todo el mes que sea, o los dos meses máximo, que sea contenido muy bueno, muy pulido, y que sea así cinco horas de server, o algo así, pues, ¿no? Probablemente también vuelvan, no nutrias, obviamente, porque eso es de desafío, pero vamos a tener cositas, personajes, y ahí vamos a ir pensando cositas, y, pues, con todo este tema de los universos, se puede jugar bastante, y puede quedar bastante cool, todo esto de dimensiones, líneas temporales, así que eso, espérenlo pronto, con pronto, les digo un año probablemente para que se trabaje todo cool, porque, pues, ahorita ya están libres los chicos de Ufone, y ya pueden trabajar, empezar a trabajar ideas ya, porque luego viene también Squid, y tienen más proyectos, así que siempre están trabajando constantemente, pero créanme que va a ser algo muy piola, y que siento que les va a gustar, y, pues, sí, es algo que tenía que decirlo, lo quería decir justo hoy, en el día final de It's a Fio, para que no se vayan con, así tristes, ¿no?, que una serie de Minecraft, así, piola, va a ser hasta, quizás, dos años, entonces, les digo, el otro año, probablemente a finales, hagamos esto con amigos, y va a ser como un, no, no, no quiero copiarme de desafío, sino como que quiero hacer algo mío, que yo tengo las ideas, con algunas pizcas de desafío, como lo tryhard, y lo hardcore, y quizás las vidas, y cosas así, pero va a ser toda una esencia diferente va a tener, ¿ok?, o sea, tengo varias ideas como para moldearlo de otra forma, entonces, sí, también hay otro anuncio que les tengo que dar, pero eso ya se los voy a dar cuando prenda de nuevo, ahorita, bueno, cuando apague, ahorita no sé si apague.